Se modificó la ley de alquileres, se logró el quórum, juntos por el cambio pidió sesionar. Gervasio Muñoz, por ejemplo, de inquilinos agrupados, decía, se abrió el Congreso para beneficiar a las inmobiliarias. Miriam Bregman criticó las modificaciones que se terminaron consiguiendo en la Cámara de Diputados. Recordemos que entra al Senado la semana próxima. Algunas de las modificaciones tienen que ver con los contratos, que en lugar de cada tres años renovarse, van a ser cada dos. Y justamente también que se van a poder aumentar cada cuatro meses. Antes era cada un año, en realidad ahora, porque sigue vigente esta ley que está ahora, porque lo que va a suceder es pasar al Senado y recién ahí hay que ver si tiene la sanción para poder llegar a cumplirse. Pero bueno, lo que están haciendo ahora es criticar también desde algunos sectores que la actual no se está cumpliendo, pero es mejor que la que se quiere. Pero bueno, todo eso lo van a ver en el siguiente informe exclusivo de Fora Agenda. La verdad que lo que pretenden hacer hoy es escandaloso. Yo vengo acá a debatir la ley de alquileres. Queremos derogar la ley de alquileres. Derogarla directamente. Derogarla, derogarla. Mi ley y Juntos por el Cambio. Escandaloso. Tiene que quedar claro que si es a todo o nada, cuando se plantea la ley de alquileres, se va por la derogación, no por un poquito menos de control. Se va por la derogación. ¡Afuera! Si no logramos derogarla, vamos a derogar los artículos claves, derogar el plazo de los tres años para que se vuelva al plazo de los años del Código Civil. Los ajustes, en lugar de ser solamente una vez al año, que a partir de los tres meses inquilinos y propietarios puedan ajustar los alquileres. Y en tercer lugar, los índices, que tengan la libertad para usar los índices de ajuste. Lo que pasa es que la libertad de la que habla en mi ley, que habla Esper, es falsa. No es una libertad. La libertad puede haber cuando las partes tienen el mismo poder de negociación. Acá no hay poder de negociación. Acá no hay una libertad para ejercer. Es como la libertad de vender un riñón. No, no es una libertad. Es un ahogamiento al que van a llevar a quienes alquilan a tener que negociar en las peores condiciones y discútense cada tres o cada seis meses. Imagínense en un país con la altísima inflación que hay como este. Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados dijo que si se abría el Congreso hoy por pedido de Juntos por el Cambio era en beneficio a las inmobiliarias. En principio que solo se abra el Congreso Nacional para tratar la modificación de la ley de alquileres habla de que el mercado inmobiliario tiene un poder insólito, ¿no? No, a ver, no hay un solo inquilino que yo haya visto que esté contento con la ley de alquileres. Así que habrá alguno, pero la verdad que yo no conozco. Quieren derogar cualquier tipo de traba para que los alquileres se puedan dolarizar abiertamente, lo cual va a ser un impacto fortísimo para las familias que alquilan en los próximos meses. Rápidamente esto se va a sentir el impacto. Creo que al ajuste feroz que está llevando adelante Sergio Massa, que ha hecho que estalle una crisis social abierta en nuestro país, le suman este nuevo ataque. Así que nosotros vamos a seguir discutiendo contra el ajuste y vamos a rechazar cualquier tratamiento que perjudique aún más a los inquilinos. 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Es increíble que logren que se abra el Congreso para quitar derechos. Dos cosas muy importantes. Primero, eliminamos, derogámoslo de los tres años y volvimos al viejo esquema de los dos años para los alquileres. Volver al plazo de contrato de dos años. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual que tanto torturaba a los inquilinos. Tampoco haya periodicidad, o sea, que te puedan aumentar el precio del alquiler todos los meses, o cada dos meses, o cada tres meses. Que no haya más índice, o sea, que el Estado no decida más cuánto tiene que actualizar un precio del alquiler. Y, por supuesto, agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar. Y le pusimos un piso mínimo de intervalo de cuatro meses, no un año, a partir de los cuatro meses. Y en el ejercicio de la libertad entre las partes pueden ir acordando lo que significa el precio del alquiler. Nunca quisieron negociar porque querían tener una postura política que no lo enemiste con el electorado de Milley. Hoy le marcó la cancha Milley a Juntos por el Cambio. Eso fue lo que pasó y es realmente lamentable. Se va por la derogación. ¡Afuera! El 10 de diciembre, yo soy presidenta, derogo la ley de alquiler. ¡Afuera! El botín que se disputaban eran los derechos de los inquilinos. Yo no me quiero poner vigilante, pero en el medio de la sesión escuchás a un diputado del PRO que te dice que está preocupado por la rentabilidad de los propietarios y tiene cinco departamentos, uno para la hija, uno para el cuñado, uno para la concha de su madre y otro para Serguita. Y claro, que vas a votar. Felicitaciones por esta garcha, hermano. Te viene bárbaro. Bien, ahí la escuchábamos a Ofelia Fernández decir que muchos de los que estaban votando tienen cinco propiedades y se tiende un poquito por qué se llevó a cabo estas modificaciones. No me queda muy en claro cuáles son los beneficios que estaba explicando Negri que en lugar de que el contrato se renueve cada tres años, pase cada dos, porque cada vez que hay que renovar un contrato siempre genera un aumento, quizás tenés que irte a otro lado para generar un contrato mejor, con todo lo que implica una mudanza. ¿Y cuáles son las igualdades que hay? ¿Cuál es la igualdad entre un negociador? Ponele, vos vas a alquilar y le decís al propietario, bueno, entonces no estoy de acuerdo con lo que vos me estás proponiendo cada cuatro meses. ¿Cuál es la igualdad que hay entre alguien que justamente necesita vivir en el lugar donde el dueño te impone las condiciones? La verdad que no me queda muy en claro cuál es el poder de negociación que tienen los inquilinos frente a los propietarios.